En la cancha número 1 de Pasco, que está jugando el cuarto de final del Abierto de Buenos Aires, en la sexta categoría, Matías Mitev al servicio, enfrentando a Juan Carlos Carratú. Se le va a alargar a la derecha Carratú, 30-0. Matías Mitev al revés cruzado. Pasco a acelerar Carratú con la devolución, la bola que está en la faja ahí es 40-15. ¿Vamos a hälar? No puedes cerrar el Game Center.... ...ni條 de Perrey, en la Unión de Bl Duncan, correcto. Bien, estamos en la onde te han hecho un irán sistémil. No puedes cerrar el juego en la serie de las funciones venidas sobre el ejeSmith. Termina regalando esa derecha iguales Increíble delegado de Radmitev, armado muy bien el punto Termina dejando una volea en la red, increíble falla Se le va ancho el passing a Carratú, bien dejado por Mati Ahora si, con bronca, mi Tev mete un muy buen smash y mantiene su servicio Desde PASCO, informo Ezequiel Sub para Circuito Tenis